Entramos para ver cómo están las instalaciones. Jaime Lindo, el nuevo alcalde de Soyapango, fue recibido con aplausos en su primer día de trabajo, pero además del apoyo, recibió deudas de la antigua gestión. Estamos revisando en cuánto asciende la deuda, pero sí son millonarias. ¿Aproximadamente? Solo bancaria, hemos encontrado más de dos millones de dólares. Y ya te imaginas, hay una cantidad de proveedores que andan por más de 600 mil dólares y otras cuentas más que no están todavía auditadas. Pero que en el transcurso de nuestro trabajo investigativo se hará conocer. Tal y como lo anunció semanas atrás, la campaña de limpieza inició en la alcaldía. Según explicó, la labor en el resto del municipio será programado para realizarse en los próximos días. Mientras tanto, espera solucionar el problema de la basura. En cuanto a la basura es un tema muy delicado. Créeme que las arcas están a cero de la comuna. No hemos encontrado cuentas, no hemos encontrado canachicas. No hay nada para ponerle combustible a los camiones recolectores. Pero siempre hay amigos que se acercan y dicen, aquí tenés este crédito, aquí tenés el otro. La empresa privada que ha jugado un papel importante ya se está ofreciendo. Y es un tema que lo vamos a resolver a la mayor prioridad. La victoria de Lindo ha generado grandes expectativas en la población y empleados municipales que esperan ver un soyapango diferente. Ya nos ofrecieron el nuevo uniforme y muchos beneficios que nos han ofrecido. Entonces creo que ahí estamos todos excelentes. Yo pienso que vamos a marchar bien, vamos a marchar de la mano porque los señores han llegado de lleno a trabajar con nosotros de la mano. No, como no estoy yo al tanto de ellos, ahorita que veo a los señores de civil que andan, que ya son de la alcaldía, quizás los trabajadores que están poniendo allá. Pero los de camisa roja, los que andaban con camisa roja, no se han hecho presentes. Los que andaban de camisa roja antes y venían poco. De cuando, en veces, de vez en cuando. Porque lo que hacía el basurero, cuando eso se puso ahí, decía no botar basura ahí, entonces la aventaban al otro lado. Y todo eso ahí ha quedado, pues, aterrado todo eso ahí. Habrá de conocerle sus proyectos detrás, ¿verdad? Espero que sean mejores todavía para la población porque hoy día no enfocarse en la población. A su llegada saludó a quienes se encontraban ahí, se presentó con algunos empleados y se reunió con su consejo para iniciar formalmente sus labores como alcalde. El cambio de mandato, luego de tres periodos consecutivos con el FMLN, despertó incertidumbre entre los empleados. Ante esto, Lindo asegura que todo será conforme lo manda la ley. La verdad es que se tranquilicen, no han hablado conmigo. Siempre así, yo he sido un hombre por naturaleza que ha consensado, soy muy calculador. No venimos a volar cabezas, como decimos en buen salvadoreño. Pues aquí la ley ya determina quiénes se van y quiénes se quedan. En cuanto al proyecto de Citrams, Lindo dijo estar abierto a continuar con la realización de este, siempre y cuando el viceministerio de Transporte le presente la documentación necesaria. En el salvador punto com, Evelyn Linares.